Esta es la recientemente actualizada Peugeot 2008-2024 para México. La he estado manejando en los últimos días para contarte qué ofrece en este momento y conozcas si se puede ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Rivales y segmento. Este es un SUV de la categoría Veo Subcompacto que compite contra 18 rivales más como la Kia Celtos, Hyundai Creta, Volkswagen Tayun, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, entre muchos otros exponentes más. Son dos configuraciones las que se muestran en este momento que oscilan de 530 a 563 mil pesos mexicanos. ¿Tendrá argumentos necesarios para ser equilibrada y recomendable a compra? Desglosemos los 5 puntos que siempre te menciono entre seguridad, mecánica y prestaciones, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad para que conozcas entre lo bueno y lo malo si es que este vehículo se puede ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerla. La Peugeot 2008 fue lanzada en Suiza en el año 2013 como sucesora del 207 SW. En el año 2019 se lanza en forma global la segunda generación y esta que estás viendo es la última actualización estética que llega a México como modelo 2024. Equipamiento y diseño, comenzando con la parte frontal, es lo que más cambia estéticamente contra el modelo predecesor y se centra principalmente en la iluminación. Dejamos atrás las diurnas con los colmillos y ahora tenemos las tres garras que la dotan de más presencia, franjas de carácter en el cofre, la parrilla superior con detalles al color de la carrocería y en los extremos otros que son cromados y hasta abajo una parrilla secundaria en terminación negromate con detalles que simulan ser metálicos. En el equipamiento la iluminación evoluciona tanto en diseño como en la misma tecnología como te mencionaba. Ahora tenemos tres proyectores LED para luces bajas, inmediatamente abajo otros elementos con tecnología de proyección que apoyan las luces altas y de una forma muy sutil en el centro las direccionales que nos dan un excelente haz de luz para manejo de noche y sobre todo el alcance. Podría calificar estos faros como los mejores de la categoría. Tienen encendido automático, las luces altas también tienen encendido automático, nos ofrece una de las cámaras que simulan un monitor 360 grados con memorias ya que solamente tenemos la frontal y la trasera y diferentes elementos para asistentes avanzados al manejo que ahorita te voy a detallar. Dimensiones. No es específicamente el vehículo más grande de la categoría pero son cotas bastante competitivas, 4.3 metros en lo largo, 2.6 en la distancia entre ejes y una altura de 1.55. Te dejo una tabla comparativa para que puedas contrastar las dimensiones contra Kia Celtos, Volkswagen Taigun, Chevrolet Tracker o Nissan Kicks como uno de los exponentes que más se venden y dar tu unidad del confort que nos va a dar en la segunda fila de asientos frente a esos rivales y el volumen de carga de la cajuela. Estéticamente me parece muy llamativa, desde el bitono de la pintura, el cómo nos da la ilusión de un techo flotante con el pilar B y C en color negro brillante, también una franja en este mismo color debajo de los cristales y las líneas de carácter que están en la parte media, que me parece una locura cómo es que esto se puede plasmar en un vehículo de producción en serie. En la parte de enfrente tenemos el emblema de esta configuración top EGT, rieles porta equipaje en aluminio en color negro brillante y hasta abajo los clásicos protectores en plástico negro con un detalle que simula ser metálico. En el equipamiento espejos laterales que son abatibles eléctricamente, luz direccional con tecnología LED y sensor de punto ciego. Apertura por presencia en la que no hay que tocar nada, simplemente nos acercamos y el vehículo va a detectar que tenemos el sensor y simplemente nos alejamos y se van a cerrar los seguros. Y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 17 pulgadas que hereda de la configuración híbrida europea, que calzan llantas de la marca Bridgestone, 215 milímetros de ancho con un perfil del 60%, frenos de disco en las cuatro ruedas, suspensión independiente en el eje delantero y la trasera, es una barra de torsión. Y cerrando el exterior con la parte trasera de este vehículo, el principal cambio estético se centra en las calaveras, los detalles internos pasan de ser verticales a horizontales y siguen siendo full LED, luz de noche, stops reversas y direccionales con formas tridimensionales en la parte interna, que se unen con una franca en color negro brillante con el emblema de Peugeot. En la parte de arriba, el diseño de un alerón que ya no puede faltar, la tercera luz de stop y detalles en color negro brillante en los extremos del medallón. Hasta abajo, una fascia bastante robusta en color negro mate, un detalle que simula ser metálico, reflejantes en color rojo y un detalle que me llamó bastante la atención es que tenemos salidas de escape que son reales en los extremos con puntas metálicas que son cromadas, que estéticamente también se acompañan con un detalle en color negro brillante. En asistentes de estacionamiento cumple bien, como te mencionaba, sensores adelante, atrás y una cámara en la parte frontal y trasera, que con memoria simulan un monitoro 360 grados, además de guías dinámicas. Espacio de almacenamiento, no es el volumen más grande de la categoría, pero aún así cumple muy bien con 434 litros que podemos abatir 60 a 40 la segunda fila para ampliar más este volumen de carga, un cubre equipajes, iluminación con un foco convencional del lado derecho, huecos en los extremos, una base rígida de muy buena calidad que oculta un doble fondo para poder ampliar la altura de esta cajuela y debajo de una segunda base que es semirrígida, llanta de refacción de uso temporal y la herramienta. Interior, aquí no vamos a tener cambios acentuados estéticamente contra el modelo predecesor, pero por supuesto que es un vehículo que también actualiza algunos detalles en equipamiento y resulta un exponente sobresaliente para pertenecer a la categoría B en la sensación de refinamiento y la selección de materiales. Desde los elementos blandos en la parte de arriba del tablero que simula costuras en colores contrastantes, en la parte media un detalle que simula fibra de carbono que corre hasta las puertas, una franja que simula ser metálica con otra en color negro brillante que acompañan la iluminación ambiental con 7 diferentes colores en esta configuración tope. En las puertas elementos blandos también en la parte superior y descansabrazos acoginados con piel sintética, costuras en color verde que también tenemos este detalle hasta las agarraderas y una sensación de armado en la solidez del cerrado de la puerta bastante buena junto con la insonorización y en general es un vehículo que también nos abraza de una forma diferente, todos los mandos están orientados hacia el conductor y también la posición de manejo con un volante de dimensiones reducidas que se posiciona más abajo para dejarnos por encima el cuadro de instrumentos. El volante por supuesto que está tapizado en piel con un tacto bastante agradable, detalles perforados en los extremos y que nos da ajustes mecánicos tanto en altura como en profundidad. Del lado izquierdo tenemos botones para el volumen, datos del cuadro de instrumentos, los mandos por voz y del lado derecho el infoentretenimiento, contestar llamadas y algunos otros elementos también del cuadro de instrumentos. Que este es completamente digital con una pantalla de 10 pulgadas y que en esta configuración tope nos da la ilusión de ser 3D y que a pesar de que luce de muy buena calidad y puede cambiar ligeramente el diseño en el que nos plasma la información, no se aprovecha para podernos dar más de lo elemental que podría haber cambiado esto contra el modelo predecesor. En el centro tenemos una pantalla de 10 pulgadas que en esencia la interfaz, el diseño no cambia pero sigue resultando intuitiva, responde rápido, de muy buena calidad. Tenemos conectividad inalámbrica con nuestros smartphones que a diferencia de modelos anteriores, ahora Apple CarPlay por ejemplo ya no solamente se plasma en una zona de la pantalla sino que abarca toda y esto mejora el poder seguir un mapa por ejemplo. Aquí también tenemos de forma digital el aire acondicionado que es automático de una zona, debajo encendido por botón, solamente esta configuración tope un panel digital con la calefacción de los asientos, un mando directo a configuraciones del vehículo, el home del infoentretenimiento y el aire acondicionado. Además de que tenemos botones físicos con una perilla para el volumen, aire acondicionado, intermitentes y los seguros. Puertos de carga tenemos dos que ahora solamente son tipo C, uno de carga rápida, detrás de una compuerta un cargador por inducción que es antiderrapante de muy buen tamaño, hueco de almacenamiento abajo en plástico rígido, toma de corriente de 12 volts, palanca tapizada en piel, frenos de estacionamiento que es eléctrico de serie, modos de manejo que tenemos desde los convencionales, eco, normal y sport, hasta modos de manejo en situaciones de baja adherencia como puede ser lodo, arena o nieve, que para nada estamos en un vehículo 4x4 pero puede mejorar la tracción apoyada del control de tracción en superficies que están un poco deslizantes. Asistente de descenso en pendientes, dos portavasos algo reducidos, descansa brazo central acoginado con ajuste en longitud y debajo un buen espacio de almacenamiento. Los asientos estos solamente los encontramos en esta configuración tope que me encanta el diseño, un contraste entre alcantar en la parte central, un costuras que proponen bastante con detalles en color verde, en los extremos piel sintética, abrazan bastante bien, de este lado tenemos ajustes que son eléctricos y no solamente eso sino que también tiene función de masaje y te recuerdo ambos son calefactables y de este lado los ajustes son mecánicos. Enfrente la guantera principal es bastante grande para las dimensiones de este vehículo sobre todo que es muy profunda, espejo central electrocrómico sin marcos, luces de lectura con tecnología LED con encendido que es táctil, ambas viseras tienen espejos también con iluminación que es LED y cerramos con un cielo en color oscuro con un techo panorámico corredizo que abarca hasta una buena parte de la segunda fila de asientos con una cubierta que no es traslucida. Y cerrando con la segunda fila de asientos comenzando con el acceso, a pesar de que no es el vehículo más grande el tamaño de la puerta es bastante bueno junto con el ángulo de apertura lo que nos deja un acceso que es bastante cómodo, yo que mido un metro con 70 centímetros la primera sensación de espacio no va a ser la mejor pero tampoco está para nada mal, en las piernas encuentro como puño y medio de distancia que las puedes tirar bien y en la cabeza sin problemas más de un puño. En los materiales estos bajan contra la primera fila, ahora tenemos detalles rígidos en la parte superior pero los descansabrazos siguen siendo acojinados con piel sintética y una costura en color verde, en la banca sucede lo mismo, no perdemos este contraste entre el alcántara, la piel sintética, la forma de las costuras y los detalles en color verde con cojines que siguen siendo firmes pero bastante confortables. En el equipamiento nos da cideras, luces de lectura con tecnología LED con encendido que sigue siendo táctil, no tenemos salidas de aire pero no refrigeran malas de la primera fila, puertos de carga, tipo C, A de carga rápida, revisteros de red y en la seguridad no falla con tres cabeceras que son ajustables con diseño en L, tres cinturones de seguridad de 3.6, anclajes ISOFIX. Después de varios días de pruebas desglosemos estos cinco puntos para saber cómo se posiciona esta 2008 con esta actualización 2024 en nuestro mercado con este rango de precios. Comenzando con la seguridad es un vehículo completo de serie en elementos básicos como la estructura, las bolsas de aire, asistentes electrónicos pero solamente nos da asistentes avanzados al manejo hasta esta configuración tope que rebasa 560 mil pesos mexicanos. Me hubiera gustado para uno de los exponentes más costosos de la categoría ver estos elementos al menos desde la segunda configuración que ahorita solamente se anuncian dos versiones en nuestro mercado, la de 530 y esta que rebasa 560 mil pesos pero en la presentación se anunció que posteriormente llegaría a una configuración más accesible debajo de 470 mil pesos. Hablando de la motorización y el manejo datos técnicos ahora tenemos la misma configuración motriz para todas las versiones. Es el tres cilindros de 1.2 litros turbo que está configurado con 130 caballos y 170 libras-pie de torque. Ahora solamente puede estar acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con tracción al eje delantero. En esta configuración denominada GT perdemos la configuración de la transmisión de 8 velocidades, 150 caballos y más torque que a pesar de que esta configuración motriz ya resulta sobresaliente para lo que encontramos en la categoría, al ser uno de los vehículos más costosos y sobre todo al ofrecernos en modelos anteriores esta configuración que era mucho considerablemente más dinámica, un vehículo que era más divertido de manejar, por supuesto que se extraña pero aún así tengo que mencionar que es un vehículo que se maneja muy bien y antes de contarte la experiencia que me estuve llevando en la ciudad, cómo se desempeña ahorita que estoy circulando en autopista, consumo reales de combustible y otros detalles, primero vayamos a ver el dato curioso de la aceleración en el 0 a 100, que reitero no estoy buscando hacer la mejor marca y la esencia de este ejercicio es que escuches cómo suena este motor cuando pisamos el acelerador a fondo. 3, 2, 1. la entrega de potencia vuelvo a mencionar que esta resulta sobresaliente dentro de la media de la categoría b pero hay un turbo lag marcado además de que hay diferentes modos de manejo entre un eco normal y sport y también modos de manejo para circunstancias con baja adherencia apoyándose del control de tracción. Hay un turbo lag marcado por debajo de las 2000 revoluciones en donde se podría llegar a sentir un retardo en la fuerza o agilidad que podríamos estar buscando pero pasando las 2200 revoluciones por minuto sobre todo es un vehículo que tiene un desempeño sobresaliente contra lo que vamos a encontrar en toda la categoría además de que tiene una configuración bastante equilibrada en ese punto medio en un vehículo que no deja de tener un enfoque principalmente citadino y que tiene que ser cómodo absorber bien baches topes una dirección que también sea confortable en días pesados de tráfico hacer maniobras de estacionamiento y saliendo autopista es un vehículo que para un vehículo con una orientación principalmente citadina tiene un desempeño que tengo que mencionar como sobresaliente aunque no dejo de hacer la mención de que se extraña la configuración con más potencia y más torque con la caja de 8 velocidades que resultaba más divertido al manejo en consumos de combustible es un vehículo que también me sorprendió ya que cuidando sin cuidar tanto el pedal del acelerador de hecho puede estar oscilando un promedio de un poco más de 12 kilómetros por litro tener bajo las condiciones de la ciudad de méxico un rendimiento en promedio de unos 12.5 kilómetros por litro un poco más no es nada complicado así es que tenemos un tren motriz que es ágil y aparte bastante eficiente el equipamiento funcional es un vehículo que siempre hay detalles que se pueden seguir mejorando pero también resulta sobresaliente contra lo que encontramos en el segmento desde el punto de la iluminación principal que te mencionaba tenemos tres proyectores led y además otros más que asisten las luces altas con encendido automático luces altas automáticas sensores adelante atrás las cámaras que simulan un monitor o 360 grados apertura por presencia donde ni siquiera hay que tocar algún sensor el techo panorámico las pantallas de el cuadro instrumentos con función 3d entretenimiento con conectividad inalámbrica y yo creo que lo que más me llamó la atención junto con otras cosas más que nos ofrece es que también da masajes el asiento del conductor y esto no lo encontramos con ninguno con ningún otro de sus rivales y la calefacción en los asientos frontales puertos de carga 6 lo único que le podría hacer falta son salidas de aire en la segunda fila en espacio no es el vehículo más grande de la categoría pero tampoco es de los más pequeños diría que es competitivo pero es verdad si el principio la principal necesidad que tienes está en un vehículo familiar para el uso citadino vamos a encontrar vehículos más grandes en otras marcas y sobre todo que dentro de este rango de precios también evaluar cuál es nuestra necesidad ya que podemos encontrar vehículos en el segmento superior que nos van a dar prestaciones diferentes principalmente con más espacio y hablando de la calidad esta me parece simplemente la mejor de la categoría tanto la selección de materiales el refinamiento plasmado en el habitáculo el nivel de armado la insonorización es un vehículo que no está rayando en una marca premium pero definitivamente está por encima de todas las marcas de volumen en experiencia y esta va a ser la clave es un vehículo que lo podría mencionar como quizás el mejor de la categoría b pero el precio lo va todavía mantener en cierto grado en capricho a pesar de que ya hay rivales que lo están alcanzando ya está rebasando en rango de precios ya que este ya no es el vehículo más costoso de la categoría ese te lo tengo que mencionar con la kia celtos en la configuración turbo pero aún así en este momento sigue arrancando por encima de 520 mil pesos mexicanos a pesar de eso si lo que estás buscando es una experiencia sobresaliente para un vehículo de la categoría b en calidad en equipamiento en carga tecnológica este vehículo va a seguir siendo la mejor opción que podrías encontrar sabiendo que no es el más espacioso y que no va a ser el que nos dé el mayor confort para un producto que va a ser principal si el enfoque va a ser principalmente familiar pero fuera de eso vale muchísimo la pena hacer una prueba de manejo para conocer qué es lo que nos está dando hasta 2008-2024 en este momento en nuestro mercado y juzgues entre lo bueno y las horas de oportunidad si se puede ajustar o no a tu próxima decisión a compra déjame en los comentarios justamente te lo compraría si no y por qué ya que al final de todo este solamente es mi análisis son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti puedes encontrarme en instagram como danchavarriase la retransmisión del contenido martes y jueves a las 3 de la tarde en mvctv y ya sabes que yo soy daniel chavarría para mí fue un gusto presentarte hasta 2008-2024 para nuestro mercado y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo vaya amigos